a la distancia habrá que ver otra vez pero me parece que van los dos arriba vamos a ver si hay algún codo que ve Álvarez y hay amarilla para para Rocaniere si es el primer amonesto este es Meléndez, va Meléndez Meléndez, esta bordo le quedó a Meléndez gol gol el Atlético los 40, si, de rebote después de un penal marrado lo hizo Meléndez Atlético Tucumán 1 Cháquitos 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 p